Desnudo bajo las lluvias Y tan inútil como una oración Entre los restos del naufragio La esperanza puede aún renacer La vida empieza en cada amanecer Más triste que la tristeza Más amargo que él Pasó un siglo, un minuto Y tanta desilusión Ácido como tus besos Veneno como tu amor Tú eres la reina, yo soy el bufón Y la partida ha terminado Aposté al color equivocado El calendario y el principio del fin Esclavo de tu ausencia siempre Nacido para perderte Esclavo de tu ausencia siempre Nacido para perderte Estoy solo y a la deriva Te busco y tú ya no estás Caigo de nuevo en tu trampa De ti no puedo escapar Y voy de tu cuerpo a nunca Risa y desilusión Fue un sueño equivocado Cuál ha sido el error Y me confundo también de canción En mi espejo hay un extraño Y no es hoy, ni mañana, ni mañana, ni ayer Promesas rotas una y otra vez Oscuro como tu olvido Oscuro como tu olvido Oscuro como tu olor Cuál ha sido el error Cuál ha sido el error El error, el error, el error ¡Gracias por ver el video!